1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ah. No, no hay ah. Ah, no, que ah, me equivoqué. Esta semana nos toca rumba y la verdad es que queremos hacerlo súper bien para quedar bien en la tabla y no irnos porque la verdad es que queremos seguir bailando. No, 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 no. Rodilla. ¿A usted? ¿Ahí tengo buena postura? Sí. Ok, pero ¿sabe qué? ¿Qué? Vamos a ver si usted va a tener buena postura ahorita. Me la voy a llevar a jugar fútbol, a ver si tiene la postura de fútbol. A ver si usted aprende tan rápido como yo. Claro que sí, apostemos. Ok. Ahora sí, muchachos, vamos a hacer un poco de entrenamiento, un poco de toque de balón, después vamos a dar un poco, ¿ok? Y hoy me traje a una amiga porque me dije que me iba a desquitar con ella. Así que, Fio, hoy usted va a entrenar con nosotros, ¿ok? Ok. ¿Está? La verdad sí me costó un poco, pues definitivamente el baile es lo mío. Fio, acá, para que pueda, ¿sí? Yurú. Ahí sí, tiene una postura buena. Ok, sigue estirando con César, ya casi vengo, voy a ir al baño un segundo. Bueno, chicos, les voy a enseñar algo antes de que llegue Alonso, ¿ok? Venga, venga, antes de que llegue. Ok, muchachos, estamos ya con el estiramiento, vamos a hacer ahora lo que sabemos, ¿ok? No, es que les enseñé algo, ¿se lo podemos enseñar? Claro. Le damos, chicos. Dale. Y. La bola. Dos, tres, cuatro, un. No, puede ser. Dos, tres, cuatro, un. Muchísimas gracias. Se la va a llevar a usted, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hemos tenido una semana muy intensa, Fio con muchas actividades, yo también, y la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo, y vamos a bailar rumba con toda el alma esta noche. Bailando rumba, Alonso y Fiorella. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración y no serás mi vida entera. Sé que aún me quedó una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Ay, con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Cuánto te quiero En Ballroom la rumba es un ritmo lento Tanto en la música como en el baile Es parecido a lo que llaman los cubanos un bolerosón ¿Cómo lo hizo Alonso Solís en esta presentación? Doña Flora Rubina En los primeros programas yo vi que vos tenías un gran talento Y de verdad me parece que tenés mucho talento para lo que es la parte del baile Vi un retroceso muy fuerte la semana pasada principalmente Y estaba muy esperanzada en que repuntaras Creo que lo estás volviendo a lograr, Alonso En este momento la imagen que me queda es como que realmente hay un intento Sin embargo creo que a partir de aquí es donde deberías empezar a crecer más Porque si no, cuidado, te me podés quedar en esta competencia Y vos estabas en muy buen lugar Como para que en ese momento estés dando, digamos que al límite Así es que necesitamos que de aquí empeces a trabajar de verdad Señor David Martínez Alonso, al igual que los futbolistas no se nacen, se hacen Los bailarines también Y es una cuestión de trabajo Me está faltando Me está faltando Vos sabes lo que estoy hablando Estoy hablando de la moción latina Estoy hablando del uso de los pies Que ya ustedes lo han pasado muchas veces Y que hoy no lo vi Otra vez volvieron a quedarse callados Cuando terminan de hablar David César Meléndez Sí, bien La semana pasada estuvimos hablando con relación a poder lanzarse A lanzarse la mirada, la atención La esencia en el ejercicio de la interpretación La esencia de la interpretación está en las acciones Cada acción necesariamente tiene una reacción Si ella te vuelve a ver, hay una reacción de tu parte La suma de las acciones y de las reacciones van haciendo la interpretación global de toda la escena Si hay algo, si hay una acción que se le pasa por encima Posiblemente de camino vamos perdiendo las reacciones porque no resultan ser consecuentes Entonces, si desde el principio Creo que es la primera acción Que vos le estás intentando robar un beso Esa acción Ella la asume Me explico Pero hay algo que se llama sentido de verdad en el universo de la interpretación Hay un sentido de verdad que necesitamos que esté ahí Parecía lo que en teatro nosotros llamamos Parecía marcado Iba a ver un beso pero como que no se dio No, si la acción es robarle un beso, robáselo Y si se lo das, es culpa de ella Me explico Excelente César Vamos entonces con Shirley Ahí espera a Alonso y a Fío Para las calificaciones Recibamos a Alonso Solís Que con los bailes que le quedan Quiere volver a liderar la tabla de puntuaciones Alonso Fiorella, bienvenidos Buenas noches, felicidades por esa presentación Sentís que ya trabajaste Bueno, la semana pasada, el enamoramiento Esta semana, la moción latina Sí, este, bueno Creo que estuvimos, tuvimos una buena semana En cuanto a Pudimos practicar muchas horas y extras y demás Así que Pues la verdad es que Pues me sentí bastante cómodo Y Fío, pues ayuda muchísimo Han logrado ya acomodarse en cuanto a la convivencia Los ensayos, los horarios Sí, poco a poco vamos Cada vez acomodándonos más Cada vez me da más tiempo para practicar Entonces por mí mejor ¿Y qué es más duro? ¿Ensayar para bailar o entrenar para futbolista? Si digo bailar me mata No, no, pero ya por lo menos Vio que no es tan fácil Pues tan fácil Nadie dijo que sería fácil Las puntuaciones de los jurados Están listas para Alonso y Fiorella Flor Urbina Seis David Martínez Seis César Meléndez Dieciocho puntos para Alonso y Fiorella Bueno muchachos Aquí hay que pedir el apoyo también del público Porque recuerden que el jurado representa El 50% de la puntuación Así que invitarlos que a través de Dancing.teletica.com Ustedes pueden apoyar a Alonso, Solís y a Fiorella Que hoy no quieren enfrentarse al reto de las estrellas Quieren continuar en la competencia Así que también necesitan su apoyo Si así es Ojalá que nos apoyen bastante Que voten en teletica.com Y pues Que queremos todavía seguir dando baile Hoy lo pueden hacer hasta tres veces Hasta tres votos pueden emitir En dancing.teletica.com